de la unidad campesina Emiliano Zapata marcharon por el boulevard Vicente Guerrero a la residencia oficial Casa Guerrero en Chilpancingo. Exigen al gobernador del estado Ángel Aguirre Rivero una audiencia para entregarle una minuta de demandas que contempla la liberación de recursos para obras de infraestructura carretera, fertilizante y proyectos productivos para varios municipios de la montaña baja y región norte de la entidad. Nosotros estamos solicitando infraestructura, fertilizante y demandas de todos los pueblos. Tenemos una movilización de aquí en la parte baja de Chilapa, donde solicitan infraestructura para sus calles, fertilizante y a eso venimos varias demandas que traen los diferentes líderes. Además exigen al gobierno estatal de conocer los avances de la investigación que lleva el caso del asesinato de su líder Jesús Hernández Cardona, hechos ocurridos el pasado 30 de mayo en la región norte del estado. Al congreso local están solicitando la revocación del mandato del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y se ha investigado por este asesinato de su dirigente, ya que lo señalan como el autor intelectual del crimen. A la revocación de la demanda, ¿quiere saber cómo va el juicio? Porque no hay nada de información por parte de los diputados, me parece. ¿No hay avances? No hay avances. ¿De quién? ¿Avances de investigación? ¿De quién es el asesinato del contra? De Arturo Hernández Cardona. ¿Cuándo pasó? 30 de mayo. ¿Del año pasado? ¿No hay nada? ¿No hay avances? No, no hay avances. ¿También lo están pidiendo, no? Sí, pidiendo un esclarecimiento. El contingente llegó a la puerta 3 de Casa Guerrero, donde advirtieron que si no hay una respuesta a sus demandas sociales, instalarán un plantón de manera indefinida.